Muy buenos días, son ahora mismo las 7 menos cuarto de la mañana no voy a chillar mucho ya que aún están los niños durmiendo llevo desde las 4 de la mañana despierta porque mi hijo me ha despertado y no me he podido dormir así que, ¿qué he pensado yo? pues en hacer la reseña y el maquillaje de esta paleta es muy temprano, sí, lo sé, llevo horas sin dormir, ¿qué saldrá? no lo sé, vamos a verlo Bueno, para empezar esta paleta es de la marca iHerb Revolution y es la Fruit & Knot es esta de aquí por fuera simula una tableta de chocolate, es en marrón y en lila y por dentro tiene estos tonos, si puedo abrirla tiene estos tonos tiene tanto tonos neutros como algún tono cálido también tiene, bueno este también es cálido, tiene tonos más fríos también así que tiene tanto cálidos como fríos y neutros así que se pueden hacer varios tipos de maquillajes se pueden hacer tanto maquillajes de día y como de noche también y ahora os voy a hacer los swatches voy a empezar por aquí y voy a empezar así de aquí a aquí así y luego esta vale, esta sería la primera fila de arriba esta sería la segunda y esta sería la tercera empezando desde la primera fila la segunda y la tercera hay alguno que es pura fantasía como este, este es duocromo este tiene destellos dorados y destellos morados luego hay este dorado que es maravilloso el coral este tiene una pigmentación increíble el azul este también es muy bonito luego también tenemos este tono morado más oscuro también muy bonito este tono más marrón cobrizo también me gusta mucho este también este moradito este que pensaba que era más negro pero es un verde muy oscuro y luego están por los tonos más claritos que evidentemente les cuesta un poco más pigmentar pero la verdad que está muy bien así que vamos a hacer un maquillaje y a ver qué sale de aquí a ver cómo se comportan las sombras a ver cómo pigmentan en el párpado porque no es lo mismo probarlas en la mano en el dedo o en el brazo que probarlas encima del párpado así que, perdón así que vamos a probarlas y voy a empezar poniéndome el corrector fijo y cubriente de Deli Plus en la ojera no me va muy bien este corrector pero para el párpado sí pero bueno en la ojera como va a ser solo un maquillaje para probar esta paleta y luego me voy a desmaquillar porque evidentemente hoy como no voy a salir de casa pues solo va a ser para probar el maquillaje una vez aplicado el corrector vamos a pasar a sellarlo con esta brocha mismo de difuminar me voy a sellar con esta sombrita de aquí que es la macadamia vale son muy, muy, muy polvorientas no sé si lo podréis apreciar pero son muy polvorientas al menos esta lo es mucho así que ya he hecho bien de empezar por los ojos y luego seguir con el rostro para continuar no es que me guste mucho pero vamos a hacer el truco de almendruco y cuál es el truco de almendruco es usar cero así que cogeremos un trocito lo pondremos aquí encima en la mano y retiramos el exceso de el exceso de pegamento en vez de seguir hasta aquí la punta de la ceja lo que haré es abrir un poquito más hacemos lo mismo con el otro retiramos el exceso y nos aseguramos que tengan la misma inclinación ¿qué vamos a hacer ahora? no lo sé voy a ir improvisando así que voy a coger esta brochita de aquí y voy a coger voy a coger un tono de transición porque a ver me han gustado mucho los tonos morados pero también me han gustado los azules y este dorado me ha gustado mucho también así que no sé qué voy a hacer el fruity este de aquí y me voy a empezar a hacer la transición pero hoy no lo voy a hacer así sino que voy a usar la técnica de la V y voy a crearme como una falsa cuenca vale esta también es polvorienta y voy a empezar así porque así también voy marcando donde quiero que se me quede hasta donde quiero llegar con el color del maquillaje abro el ojo y marco y marco bueno esto también al ser un tono clarito no se aprecia mucho pero bueno vamos a ir probando llegaremos hasta aquí y hacemos lo mismo con el otro ojo y con la brocha de difuminar lo integramos todo que ni que sea una sombra que no se aprecie mucho si no trabajamos bien las sombras desde el principio no conseguiremos de que todas queden bien y me voy a decantar por los morados así que voy a coger la sombra no sé si se pronuncia plum o plan no sé cómo bueno es esta moradita de aquí esta de aquí en medio y voy a hacer lo mismo que he hecho con la anterior así que cojo un poco bueno también es polvorienta y voy a marcar por aquí vale no se aprecia mucho voy a coger un poco más no no pigmenta mucho esta y mira pues en vez de arrastrar voy a empezar a aplicar así y luego reparto un poco y con la misma brocha que hemos difuminado antes lo integramos todo y ahora voy a darle un poco más de intensidad y voy a poner esta sombra de aquí la Raisins si se pronuncia así es esta moradita de aquí y a ver qué tal queda vale esta ya no es nada polvorienta porque esta ya es más cremosita y lo volvemos a integrar todo con la brocha de difuminado y ahora me gustaría usar es que me han costado mucho dos pero no sé quiero darle un punto de un toque de luz aquí y no sé si usar es que el dorado cobrizo no sé si me va a quedar bien no vamos a intensificar un poco más esta zona de aquí con esta de aquí que es de lengua de gato que es más planita voy a coger la sombra esta que es verde oscura que es la wrapper esta de aquí y con la misma punta de la brocha esta también es polvorienta me la voy a aplicar solo en esta zona de aquí si veis estoy aplicando desde la mitad desde la mitad del ojo hacia afuera y luego hago mi falsa cuenca esto que va a hacer también que los ojos se vean más abiertos pero a la vez más alargados y al poner más oscuridad de la mitad del ojo subiendo bueno inclinándolo hacia arriba lo que hace es que el ojo también se levante más así que vamos a seguir creando este efecto y lo difuminamos un poco hacia adentro así ya veis que con un poco ya hemos tenido bastante con esta sombra no es que sea muy pigmentada pero el efecto este de profundidad ya nos lo hace ya cumple su función así que vamos a hacer lo mismo en el otro ojo y ahora vamos a aplicar el tono este dorado que hay aquí el Hassel Nude este de aquí y la vamos a aplicar en esta zona de aquí la aplicaremos con la yema del dedo y la aplicaremos aquí y el hueco este que hemos dejado aquí de hacer la V aquí también cogemos un poquito más esta sombra es muy cremosa muy cremosa se aplica muy bien pero deja como parches verdad a ver voy a intentar extendérmela mejor vale esta sombra me gusta mucho el color pero no me gusta a la hora de aplicarla no no me gusta esta no me gusta me gusta mucho el color pero a la hora de aplicarla se ven como muchas arrugas y a ver yo tengo el párpado un poco arrugado pero es que parchea no me lo había hecho nunca una sombra en crema que parche de esta manera se me queda como a parches no sé si lo apreciaréis voy a intentar aplicar más es la primera vez que me pasa con una sombra en crema vale ya me he comido todo este maquillaje habrá que repasar lo otro bueno voy a probar en el otro ojo no no cuesta mucho de extender voy a probar con una brocha si con la brocha casi ni se coge tiene que ser con el dedo no ves ese con la brocha no coge nada tiene que ser con el dedo vale esta sombra me acaba de decepcionar mucho 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 tal y como las moradas se han trabajado muy bien y la verde esta oscura también muy bien esta dorada que tenía muy buenas expectativas veis en el swatch muy bien pero a la hora de trabajar la pejala encima del párpado no se está comportando nada bien no sé si lo podréis apreciar pero no ha quedado nada uniforme así que me voy a limpiar este dedo y voy a poner una sombra con más luz aquí y voy a poner la mix o mixet que es esta de aquí y la voy a poner en esta zona de aquí a ver qué tal esta ya me está gustando más así que vamos a intentar tapar un poco la otra vale si oís algún ruido es el perro que está soñando y le está arañando el sofá está en el suelo y con la pata arañando el sofá bueno esta ya me gusta más uy bueno me he pasado aquí abajo pero bueno ahora lo limpiaremos vale esta ya queda mejor ya no parchea como la otra me gusta mucho más el brillo que tiene y ahora vamos a repasar pues lo que he tapado con la sombra metalizada con esta brochita también de lengua de gato lo que voy a hacer es coger un poco de la sombra nutcracker de la sombra nutcracker que es esta de aquí y me la voy a aplicar a modo de iluminador para iluminar la zona de abajo de la ceja esta también es bastante polvorienta y vamos a iluminar vale ya tenemos ya la parte de arriba prácticamente terminada voy a coger el bueno es gel de cejas pero también se puede usar como eyeliner yo lo uso como eyeliner es este de yes love que lo tengo de un pedido de píntate guapa que me lo regalaron al hacer una compra superior a 30 euros y va con este pincelito biselado bueno con esta brocha biselada y así que cogemos un poco de gel y no vamos a marcar todo el eyeliner ahora os voy a mostrar vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las sombras pues lo mismo vamos a hacer con el eyeliner pero vamos a ir así pegaditas aquí solo quiero solo voy a hacer una línea muy finita y aquí voy a marcar más o menos la mitad del ojo cojo más producto y marco aquí y empieza a subir hacia aquí y ahora lo voy rellenando y ahora lo que voy a hacer es que no me quede tan marcado aquí sino que lo voy a difuminar un poco más hacia aquí y con esta brochita de lengua de gato lo que vamos a hacer es lo mismo que con la sombra verde oscura y es difuminar todo esto con la misma punta como es más rígida lo que vamos a hacer es difuminar el eyeliner así sin miedo y lo vamos a ir integrando hacia adentro así y ahora vamos por el otro si veis ya la diferencia este ya se veía más trabajado más difuminado como si lo llevásemos eyeliner y este se ve mucho más marcado así que vamos a hacer lo mismo cuando ya creáis que están ya bien difuminados ahora viene la mejor parte vamos a retirar y ahora el otro lado a ver voy a valorar bueno pues se ha extendido un poco hacia esta zona bueno esta rojez no es una sombra sino que es del del mismo celo seguramente y veis queda así el corte recto pero el delineado no se ve marcado negro sino que se integra con las sombras también bueno esto sería un maquillaje bueno vamos esto sería un maquillaje más bien de noche así que ahora me voy a limpiar esta zona de aquí me hago el rostro y vuelvo vale ya me he hecho el rostro me he aplicado la base el corrector en las ojeras y en alguna rojez que tenía aunque esta rojez de aquí no me la he terminado de camuflar me he sellado la base y el corrector luego me he aplicado colorete iluminador y bronceador y ahora vamos a terminar lo que es la parte de abajo de los ojos así que con la misma brochita que nos hemos puesto el eyeliner vamos a terminar en mi caso lo voy a hacer hacia la mitad del ojo del extremo hasta la mitad y a ras de pestañas ni dentro de la línea de agua ni abajo de las pestañas sino por encima de la línea de pestañas y vamos a ir difuminando desde aquí donde hemos desde el extremo del ojo donde tenemos el delineado más intenso hasta la mitad vamos a ir de más a menos y no lo vamos a hacer cogiendo más productos sino con el residuo que tenemos en la brocha lo que vamos a hacer es este efecto va a ser enmarcar el ojo y como en mi caso los tengo un poquito juntos lo que hace también es separar más los ojos y voy a hacer lo mismo con el otro ojo y así quedaría ahora lo que voy a coger es la máscara de pestañas que es la mega volume de Miss Baby rock rock de l'oréal esta máscara de pestañas lo que hace es dar mucho volumen a las pestañas como el mismo nombre dice y para ayudarla también a la máscara de pestañas lo que tenemos que hacer es a ras a la raíz de las pestañas ponemos el cubillón así y hacemos zig zag así que se impregne bien de máscara de pestañas y ahora estiramos lo que conseguimos con esta técnica es que al poner mucho producto en la base de las pestañas y hacer un producto más espeso para dar volumen a las pestañas lo que hace es espesar la raíz de las pestañas darle más volumen y a la vez como hemos aplicado mucho producto lo que ayuda es a rizarlas hacia arriba así que vamos a hacer lo mismo con toda la base y ahora que ya le hemos dado ya volumen a las pestañas y con esta técnica hemos ayudado también a rizarlas un poco más hacia arriba y si no podéis usar también un rizador de pestañas la que la máscara de pestañas que voy a usar ahora mismo es esta de Millo que es la En By My Eyes esta bueno tiene este pupillón y lo que ayuda es al tener esta forma así y las cerdas tan separadas lo que hace es ayudarte a peinar las pestañas y ayudar y ayudar a rizarlas así que ahora voy a peinar mejor mis pestañas si os fijáis me ha ayudado a peinar mis pestañas en este caso también voy a hacerme la parte inferior de las pestañas con esta que no da tanto volumen solo para marcarlas un poquito y ahora no me voy a aplicar no me voy a hacer la línea del agua inferior negra sino la voy a hacer con este tono perlado así también le damos un poco más de luz al ojo y hacemos que se nos vea el ojo más abierto como os decía el corrector este de Mercadona lo uso más que nada para hacer maquillajes de Instagram o tutoriales de maquillaje porque para salir a la calle normalmente no lo uso porque no sé si lo podéis apreciar aquí en la ojera se me marcan todos los pliegues lo he dejado actuar un rato lo he sellado aquí veis igual o sea me hace más arrugas de las que realmente tengo ahora si volviese a difuminar con la esponja sería un error porque haríamos aquí como una pasta entonces lo que hago es con la yema del dedo estiro un poquito la piel de la ojera y entonces veis me quito los pliegues si sabéis de algún corrector o sea si tenéis el mismo problema que yo y sabéis de algún corrector que no cree los pliegues estos debajo de la ojera ni que lo selles ponérmelo en comentarios porque me ayudaríais mucho la verdad y ahora ya lo último ya que nos queda es el labial yo he cogido de labial este que ya ni se ven las letras no sé si lo podréis apreciar este lo regalaban hace un tiempo en mercadones de la marca deliplus color es en el tono 11 es este y esta es una muestra gratuita no me acuerdo cuando la daban pero me encanta el brillo y el tono este morado que tiene bueno pues este sería el maquillaje con esta paleta bueno en conclusión esta paleta hay sombras que son preciosas lo que me ha decepcionado de esta paleta es sobre todo la sombra de aquí dorada que no me ha gustado nada me ha parcheado mucho en el ojo y no sé si lo podréis apreciar bien pero queda como a parches la otra que he aplicado en esta zona del lagrimal que es esta de aquí me ha gustado mucho se se ha difuminado bien me gusta mucho he usado como iluminador la sombra de aquí al lado está más clarita y la verdad que le da una luz muy bonita pero muy bonita aquí al arco de la ceja me gusta mucho los morados se han trabajado muy bien tanto el morado este de aquí mate se ha difuminado muy bien se ha integrado muy bien y este de aquí que es más cremosito también se aplica bastante bien con la brocha no me ha hecho falta aplicarlo con la yema del dedo y la verdad que se ha aplicado bastante bien mates esta de aquí y luego he aplicado también esta y esta de aquí son bastante polvorientas la verdad que sí pero me ha gustado mucho también como se han difuminado como se han integrado con las demás sombras y la verdad que bueno opinar vosotros o vosotras mismas y decirme que os ha parecido la pigmentación que os ha parecido la paleta a mi la verdad que creo que es una paleta bastante versátil se pueden hacer un montón de maquillajes con ella tanto neutros como fríos como cálidos este color de aquí en otro maquillaje quiero usarlo porque la verdad que su pigmentación es bestial me encanta me gusta mucho este color coral sobre todo ahora para el verano y así que tengo ganas de probar más maquillajes de probarla más y para mí esta paleta tiene un aprobado la recomiendo aparte de que tiene también un espejo considerable toda la tapa es espejo y decirme que os ha parecido la reseña de la paleta si la compraríais si no la compraríais si la daríais alguna oportunidad yo la verdad que sí estoy muy contenta de esta paleta y la voy a seguir usando muchísimo porque me ha encantado tengo que seguir probando las otras sombras que no he podido probar porque la verdad en un maquillaje es imposible usar 18 sombras a la vez encima de los ojos porque no tenemos los ojos tan grandes para usarlas y si os ha gustado el vídeo os gustaría que hiciera más reseñas de paletas y más maquillajes ponedmelo en comentarios suscribiros a mi canal que es gratuito darle dedito arriba que me hace muchísima ilusión y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau